Ganó la puerta de atrás, Nowitzki a Fabricio Oberto, la cómoda conversión de la estrella de Alemania. Ahora la respuesta muy buena para la conversión de Fabricio Oberto. La defensa de Fernández sobre Femmerlin es tremenda, Argentina llevando al límite la marca. Sánchez, Oberto que busca meterse a la pintura, maniobra, se echa hacia atrás el lanzamiento con tablero doble, doble para Argentina. Argentina va a atacar con cuatro porque Gabriel Fernández se quedó atándose los cordones de la zapatilla. Ahora ya está jugando completo Argentina, excelente la asistencia de Sánchez para Fabricio Oberto. Revierte Volco Whisky, balón para Oberto debajo del canasto. Los dos puntos para Argentina, bloquea Volco Whisky, pide un aclarado, ahí se lo hacen. Va a jugar uno contra uno, Esconocini va arriba, abre para Paladino, se le acaba el tiempo al equipo argentino. El balón para Oberto, el tiro corto, el doble para Argentina. El doble para Argentina. Paladino jugando con Esconocini, bloquea Volco Whisky, busca un lugar para penetrar. Ahora descarga con Paladino interno para Volco Whisky. El pase para Oberto, el doble para Argentina. 15 puntos para Oberto, 6 en este cuarto, los 6 de Argentina. Va a marcar ventaja, 4 a 2 en el arranque. También va a buscar arriba Pepe Sánchez, el base, Yugoslavo. Oberto con la defensa de Koturovich, pasa por abajo. Oberto, el doble para Argentina. En Detroit, en la NBA, otra vez Argentina con dos jugadores. En la máxima competencia mundial. Va Nocioni de 3, afuera el rebote. Se lo gana Volco Whisky, habla de Dibach, el pase para Oberto. Va arriba, el doble para Argentina. Gana por uno Argentina. Manejando la pelota Pepe Sánchez, sale del bloqueo Esconocini. Ahí le lleva el balón. Aclarado para que juegue en penetración por el eje central. Balón interno, muy buena la hizo. Oberto con suspenso. Anota, corrigiendo los dos puntos para Argentina. Oberto, sale del bloqueo. Luis Escola quiere atacar a la pintura, se frena. Descarga con Oberto. Ahí no tiene resolución el equipo argentino. Maneja Paladino. La descarga para Oberto. Va contra el canasto con Tablero. El doble para Argentina. Bloqueaba la pelota para Oberto con Tablero. El doble para Argentina. El doble para Argentina. Buena acción, recostado sobre una banda. Sánchez no se anima en el uno contra uno frente a Stojakovic. El balón lo revierte. Volko Whisky sale del bloqueo Esconocini. No se anima a penetrar. Ahora sí va contra el canasto. Descarga para Oberto. Pasan los segundos. Busca la pintura. Amaga Oberto. Va con Tablero. El doble para Argentina. Doble para Argentina. Qué bien que trabajó Oberto. Se lo llevó por el lado interno. Terminó definiendo contra la línea. Y lo obliga al técnico Yugoslavo a pedir tiempo muerto. Porque Argentina está ganando este segundo tiempo por ocho. Arrancó perdiendo por dos. Ahora gana por seis. Con esta conversión de Oberto. Posiciones largas. Que la vengan a buscar los Yugoslavos. Ellos son los que están desesperados. Sigue rando Divac. Cero de seis ahora. El pase va Oberto a la pintura. Con Tablero. El doble. El doble para Argentina. Veamos el bajo porcentaje de triples de Yugoslavos. Y error cuatro en este cuarto. Oberto que se pone de espaldas. Quiere entrar a la pintura. Maniobra en el poste bajo. Va por línea final. El tiro corto. El doble para Argentina. Brillante. Brillante. Este tercer cuarto de Oberto. Al término del Sport Center. Ya le agradecemos a Rugby 2002 por ceder su espacio. Para ver la final del campeonato mundial de Indianapolis. El gancho de Oberto. El doble para Argentina. Doble para Argentina. Tres puntos. Cinco minutos para el cierre del partido. Igualmente Argentina todavía tiene el control del marcador. Ahí está Esconocini. No se animó con la penetración. Balón a la pintura para Escola. Maniobra. La descarga para Oberto. El gancho corto. El doble. El doble. Brillante. Lo de Escola. Debajo de la marca. Por debajo de los brazos. Le sirvió en bandeja el pase para Oberto. Para que este anotara debajo del canasto. Pero hay que tener cuidado. Recién ahora se ponen cuatro faltas el equipo de Yugoslavos. Por eso Argentina tuvo que salir del fondo de cancha con la pelota. Ginóbili. Le llevan el balón. Saben que el negocio está ahí. En Escola. En el gancho. Arriba. La falla. Corrige Oberto. Brillante. Terrible Oberto. Corrigiendo partido bárbaro del cordobés. Tremendo partido del pivote argentino.